Sí, les quiero decir que fue el cambio de mi tía Jenny, ¿será que va a blanquear con el maquillaje? No, es que milagros no hay. No es milagro, vaya. Sí, pero vieran a la menina. ¿Y a la Jenny ya las hambra? No, allá está, pero ya van a empezar con ella. No, creo que la Jenny es bonita, si se arregla es bonita. Imagínate, yo viera bonita a mi tía Jenny con el pelo planchado, con unas pestan. Así sí se viera linda mi tía Jenny. Es que no es fea, no se arregle otra cosa. Es que dicen, mujer fea no hay. Mala arreglada sí hay. Si las pomaditas no andamos bien arregladas nosotros. Pero mira, no se miran mal porque no andan desarregladas, pues se saben vestir bien. Mi tía Jenny gran es falda. No, pero ahora me gusta tomar las comestinas. Ok, ok, ok. La bonita, ay, la bonita la Jenny anda con una mujer de hogar. El vestido, todo eso, bien bonita anda. ¿La quién? Bien bonita. Usted sí la ve bonita. No, pues sí, yo todas las. ¿Por qué también la bonita? ¿A quién mira bonita, Lulo? A la Jenny. Ah, la Jenny. La Jenny es el amor de su vida. Sí, sí, sí. Ay, Lulo, Lulo, y mire, y usted, usted dígame cómo mira después de que la arreglen a la Jenny y cómo cree que la van a dejar? A veces se desconoce porque una vez la fue robada allá y yo buscándola. Igual de buscándola y aquí estaba la ante mí. Sí, como la dejaron con un luz, no es como le dicen. La dejaron blanca y no la conocía. Debo la dejaron, y más feía la vivenida. Ay, no. Y ese día hasta nos íbamos a desbarrancar en un gran barranco. Ay, no, este chocón. Ah, pues ya que hay que irnos allá. Sí, sí. Ay, está mal. Más fea la vio y se lo diga. Y ella venía en el carro, a las 11 y media de la noche. Y no la conocía, dije que en el carro la estaba buscando y a Lulo y no sabía quién era. No sabía quién era porque ella no estaba igual como la gente. Ay, no. Pues sí. No, pero mira, aquí todavía seguimos en la exportación de las mariposas. Y aquí ya le falta poquito con las mariposas. Ay, mira, tú. Que yo me acuerdo que es de ayer. Sí, es de ayer con las mariposas. Espérame, tenés grabando para mí, pues ya vengo yo. Como de las 12 nos fuimos. Mentirosos a las 11 nos fuimos. Bueno, eran las 11 o las 12, pónganse de acuerdo. 38, las 11 y cuáles se van a hacer. Pues las... Sí, y todavía faltan un montón de mariposas que cortaban. Que es total. Sí, eran como 25 páginas quizás. Algo así. Ajá, eran como 25 páginas. Porque eran 20 páginas de la... Es que eran grandes y pequeñas. Y pequeñas. Pero sí que va a quedar bonito la decoración, va a quedar súper bonita. Es lo que más importa. Vamos a ver como... Ay, sí, pero esto como que... Es el invento que vamos a hacer con las mariposas. ¡Cabal! Sí. Porque ellos no venían del plan de la Jenny. No, la verdad. Fíjate que yo iba a hacer unas distintas, pero no quisieron. Porque si yo hubiera hecho las otras distintas, quizás ya las... Ya las... Ajá, bueno, las que les enseñé ayer, las de origami les llaman, creo. Ajá, esas son distintas. Ahí viene la Angie. Hola, Angie. Ma, te entrego la cámara, vos sos la propia. Ay, de verdad, bicha. Ya le recorrió el maíz. Ya va el primer desmadre que es. No me acordaba. No me acordaba. Es que ahí lo he dejado, ahí tirado y este... No, te vaya a calar. Ah. No, te vaya a calar. ¿Qué es calar? Cuando se agarra mucho sabor a calar, te va a quedar a la maría, a las tortillas. Ah, ya voy a ver el maíz. No, es que a mí me da miedo porque yo... ¿Te vas a buscar tu ayudante, pues? Allá anda, es que yo puedo tortear lo que no puedo. Es coser el maíz. Es coser el maíz. Ajá, es que... Vaya tu ayudante que te ayude. No, es que coser el maíz, pues, no, no. Sí, ya le voy a echar agua. Porque si le echas mucha calce, se te calan. No, pero no, no. ¿Qué vas a comenzar a echarlas? Sí, acá, sí, porque... ¿Y esto rápido va a estar con la máquina? Quiero ver qué hora son las 10 a las 11 empiezo. Mi tío me dijo que a las 11 empiezo a echar tortillas. ¿A las 11? Porque, imagínate, 11, 12, 3... 12, 13. 12, 1, 2... Vaya, 4 horas más quedan para la escuela. ¿Qué es lo que esperas de esta fiesta? El baile, vaya. No sé. No, es que yo, la verdad... La verdad, yo siento que yo me siento más nerviosa porque la Melissa... Porque yo a la Melissa la miro bien, tranquila. Como que es un día normal. Yo, un día antes, yo andaba bien, estresado y bien. Viera, yo no pude dormir el día de mis clientes. No, y a ella le preguntamos un mail y le digo que no andaba nerviosa. No, solo fue al baile, me dice. Imagínate, anda, 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 anda nerviosa por el baile. Y el baile lo hacen perfecto, lo hacen todo. Porque, imagínate, yo ensayé casi un mes y después vi los videos y un poquito descoordinadas nos miraban. Un poquito. Imagínate, la Melissa con una semana, creo que lleva ensayando y fue puchica. Sí, sí, se lo sabe. Lo que pasa es que hay niveles, imagínate a mí con quién me tocó. ¿Qué onda iba a decir? Con los bichos, ¿eh? No, tampoco con los discriminados. No, es que no los discriminados, solo que un poquito nos descoordinamos ahí. Un poquito nada más. Un poquito nada más. No, no es mucho. ¿No se miraba tan feo, va? No. No. Al final no se miraba tan, ¿eh? A como pensé que iba a estar. Y de verdad ya voy a ir a ver a la Jenny porque la van a transformar. Tomarle un antes. Anda. Le voy a tomar una foto. Ven y te vamos, ¿o no? No, anda, que tengo que terminar la mariposa. Ok, vamos a ir a ver a la Jenny. Jenny, mi amor, ¿ya va terminando? No, hombre. Tío, ahorita voy a ir a ver a la Jenny que la van a transformar. También. Ahorita. No, yo no quiero que haya a mi lado. No, yo le dije a mi... Ahorita le voy a tomar una foto. Una foto, un antes y un antes. Ah, no, un antes y un después. Ajá. Pero con la Jenny está difícil que pase un cambio. Ahorita voy a ir a ver. ¡Vámonos! Jelly. Mire, ve, ¿y la Wendy para dónde se la llevó? ¿A la Wendy para dónde se la llevó? Es que hicieron que yo lo hubiera con la cámara. Como tenemos que lavar los panos. Pero también el maíz. El maíz se va a agarrar mucha cal, sabor a cal. Ah, pues yo le voy a dar una foto. Ajá. Yo también a la silla. Ok, vaya. Jenny, para allá voy. No ves que me falta todavía que me vayan a peinar. Es que le iba a tomar una foto del antes y el después. No, así ando. Por eso le... Jenny me está diciendo la... 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 ¿De qué voz también te va a hacer un cambio? La Angie. La Astrid. A ver. Dice que te va a hacer un cambio. No, más un peinado me van a hacer y me van a maquillar. No, más... No, yo... No, yo... Porque... Un alisado. Un alisado. Un alisado. Por eso ahora. Y que lo dejas suelto. Sí, se va a ver bonita. Para que te veas diferente. Es que vos ponés tu moño. Para el de la melisa, para el de la Nayeli, porque me dicen masiva. Ajá. Sí, suelto. ¿Ya estuvo? Pues sí. No, pero ya tenía chugas, papá. Yo pensaba que para qué blanquear un poquito, pero... No, no, no. No, es que mire, yo me echo bastante polvo blanco y se me mira bien bonita la cara. Sí, se ve bien maquillado. No, y... La espera con la melisa. Le voy a tomar una foto, póngase. Le voy a tomar una foto para adelante y el después. Ahí está. ¿Cómo sentiste que vamos, Jenny? Más o menos. Crees que vamos avanzando. Mira el maíz. Hay 31 pedidos de pechuga, porque como sobraba una. Tía, mire el maíz donde lo tengo. ¿Y a qué hora vas a empezar, pues? Que la Wendy me está ayudando, pero como ando grabando yo, ahí anda secando carros. ¿Qué vas a hacer usted ahorita? Ahorita ayúdale a esta vieja. ¿Para qué la haga el maíz usted? Porque la Angie anda grabando. Cagamada, que no es la mitad de ella. Oiga, sí, huevón, animal. Estamos a grabar y la dicha de esta también anda ocupada. Ajá. Y se va a agarrar mucho dolor a cal, esa voz. No, no, va a agarrarle todo a la calle. ¿Pero aquí lo voy a dar, por ejemplo? No, pero esto no lo podemos tirar ahí, hombre. El problema es que no se puede. Siempre aquí lo lavamos y se va, pero con más tanta agua. No se va solo el puro piote. Y es que con agua lo mezclamos para que corra. Ya, cuando están los caballos, van a lavarlo. De ahí que vaya. ¿Y cómo me voy a llevar este volado hasta allá? La Wendy le lleva. No, sí, no pesa casi. Sí, el hilo y la... Ahí, chula, allá. No, va, como quieras. Vamos, voy a ver a la melisa. Vamos a ver a la mel. A la melisa le están poniendo grandes pestañas de vaca. Pero no es porque le ponen una pestañota, es porque le ponen cosas muy feas. No, no, porque uno maquillado se mira bonito con pestañas. Sí, sí, aquí está, aquí está. Ahí está, mire, ve. Buenos días. Ay, buenos días. Sí, ya lo voy a ir a traer. Sí, ya sabía que iba a decir hola a nadie. Sí, 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 sí. Sí, ya me acordó, calma. ¿Qué pasó? Quiero ver los uñitos. Ah, pero el de las uñas son de cés. Están bonitas. Moraditas. No le gusta el olor. No sé cómo se acostumbran ustedes a este olor. No le gusta este olor, pues. A mí me encanta este olor de... Es como de acrílico. Sí, el olor del acrílico. El olor del acrílico sí huele rico. Y los peróxidos peor todavía. Es lo que hieres. No. ¿Qué es lo que hieres? No, no veo. ¿Por qué? Pero están haciendo alizados permanentes. ¿Qué es lo que huele mal? ¿Qué es lo que está bien fuerte? Los alizados permanentes con miel. Bueno. Pero lo que llevan, porque lo que hacen no... Lo que ya hacen, ni siquiera lo hacen llorar a uno, ni a nada. Porque mire, cuando yo fui con... Ya sabés quién allá, donde fui a parar. Allí fue... De Jonathan, decí vos, mamá. Tu amigo Jonathan. Pues sí, cuando fui a Iban... Qué tufo, pero me dejaba... Vieras cómo lloraba yo de ese gran tufo, ¿no? O sea, es que muy fuerte. Me hacía re llorar. Y en cambio con ella, dice la Nayeli, que no... No, no... No deja... No se siente nada. Es que lo que pasa... Casi no podía ni respirar. Y sentía muy bien, pero la garganta está como picada. Me agarró de ese habitado tan fuerte. Es que ella es profesional, tío. Ella sí es profesional. Es más que la Nayeli es profesional. ¿Alguien día va a llegar a ese nivel la Nayeli? ¿Cómo un día? Y todos los bichos, dije que es feo, me deja el pelo la Nayeli. Todos se fueron con de él. Con de él, vive. No, no te quieren los bichos a vos, va. ¿Qué haces una laguina? Es que... Es que... Es que la agarran, la agarran, le jodé. Es que... Todos los bichos se fueron con de él. Es que es puro bicho loco de aquí. Unante el diablo.